Muy bien, Danilo. Bueno, lo hablamos hace un rato, la palabra más buscada en la mañana de hoy es la de María Laura Casino, Secretaría de FEV, con quien estamos ahora, justamente aquí en el sindicato. María Laura, después obviamente de los dichos, o a lo mejor de todo lo que pasó a ser en la noche en el programa Animales Sueltos y la difusión de los audios, también va a ser uso de la palabra, obviamente. Y por eso te dejo en contacto directo con ella. Bueno, la perseguimos en el buen sentido, en el buen sentido, porque la verdad que... El teléfono le sonaba cada rato. De hablar de terminología, sé que tener mucho cuidado, porque después uno dice una palabra y te la llevan por otro lado. En el buen sentido, la buscamos hasta que la encontramos. Aclara, aclara, como Juliá Vila abajo. Sí, voy a tener que empezar a hacer... Aclara, como las instrucciones. Sí, la buscamos, mejor dicho. La buscamos. La buscamos y la encontramos. Perfecto, te dejo en contacto con ella. María, buen día, ¿cómo te va? Hola, hola, Darío. ¿Cómo andás? Darío, pero no sé por qué, te he bautizado. Sí, mientras no me digas Fantino, está todo bien. No, no, pobre hombre, más vale que aclare su situación. Bueno, qué quilombo, María Laura. Sí, la verdad que es feo, pero propio del pueblo o de la ciudad con mentalidad de pueblo en que vivimos y del país que nos está tocando transitar en este momento. Porque ocuparse de pava China, pava China, pava China y de esto, que fue toda una mentira, un truchaje total, un medio nacional. Dios mío, qué bajo hemos caído. Y qué rápido llegan algunas cosas, ¿no? Te pregunto, ¿este audio es real? ¿Es un extracto? ¿Cómo se desarrolla el audio? Sí, bueno, te explico. El audio es medianamente real. Está total, al ponerlo solo, así, qué sé yo, está totalmente fuera de contexto. Hay un chiste de por medio, que voy a, me juro, no voy a hacer nunca más chiste, porque por ahí las afiliadas, viste, son un poquito que hay que buscarle la vuelta. Entonces, si le decimos no vengan, vienen, si le decimos vengan, vienen, no vengan, digo vienen, si le decimos vengan, vengan, no vienen nada. Entonces, por ahí les dije, no van a venir, y no van a venir. Estaban todas ese día, hicimos la asamblea en el medio de la plaza, porque por lo que hemos podido rescatar ese audio, si no nos confundimos, y creo que no, es del 9 de marzo, fíjate vos, del 9 de marzo. Y el 10 de marzo estuvimos en la plaza, haciendo, junto con Suteba, UDOC, o a los otros gremios, haciendo el aguante, esperando el 10, la propuesta que se llevaba a cabo el 10. Así que, bueno, no sé, ya lo habíamos hablado acá, yo les había comentado a los afiliados, hay un audio que anda dando vueltas, sí, así, ¿se acuerdan? O sea, vos sabías que ese audio se había replicado. Sí, todo hace rato, totalmente, viste, totalmente. ¿Y por qué crees que toma trascendencia 20 días después? Sí, calculo que porque no tuvo trascendencia distrital, no pasó nada distritalmente, todo queda como está, el jefe distrital, si no tengo mal entendido, no es cierto, porque son palabras de terceros, es llamado, le llaman la atención porque Varadero, siendo distrito de Cambiemos, tiene tan alto paro de acatamiento al paro, tan alto porcentaje de adhesión al paro, que tiene que ver sus cosas como acomoda para que en el distrito no pase eso. ¿Quién sale siempre a dar la cara, incitar y a decir, a contar las verdades de esta cuestión? Y soy yo, tendrá que salir otro de ahora en adelante para que le peguen a los otros también, porque, viste, a mí no me molesta ni me duele, pero me molesta y me duele por la familia. O sea, ¿vos crees que quedaste como blanco de esta cuestión por salir a dar...? Totalmente, claro. Vos fijate que en un momento dado la nota dice, esta es la gente de Varadel, y yo de Varadel, cuanto más lejo mejor. No saben ni lo que están hablando. Aparte, date cuenta, lo dijeron un segundo, mucho no lo escuché, porque eran tantos los mensajes que iba recibiendo, leía los mensajes, miraba el programa, bueno, no sé qué, decían, y porque ve, así truchan las cosas, 115B3, y si vos agarrás... ¿Qué es el 115B3? ¿Nos podés explicar? 115B3 es una licencia gremial que tenemos para faltar, que va a descuento también, no es que la cobramos, pero es otra de las formas que tiene justificadas para faltar el docente. Si nosotros queremos hacer una asamblea de delegados, de afiliados, ponemos el 115B3, que va a descuento. Perfecto. Ellos ya lo saben. Es como si fuera un paro. Entonces, en ese momento, así es lo que es verdad. No teníamos que poner... Por ahí no nos convenía poner paro porque el día iba a la negociación. Perfecto. Bueno, pasemos 115B3. Pero en realidad es un paro. ¿Viste? Eso es como para explicar que eso es lo que voy a hacer de ver más, no explicar más. Los delegados tienen que ser adultos y entender lo que uno dice de una vez. Y bueno, nada más que eso. Después decidimos, no, pasamos paro, que es lo que corresponde. Bueno, pero ese día pasamos la asamblea y estuvimos. Solo dos días, de los tantos que llevamos de paro, dos días pasamos 115B3, que fue la vigilia, o sea, la espera para ver qué pasaba, que nos juntábamos todos, porque claro, es entendible y lo decimos siempre. No podemos ir a una negociación con un paro en la mano. Eso nos pueden ellos. Pero si ellos nos querían en las aulas, su objetivo no se cumple. No estamos en las aulas. María Laura, Fernando Carnota cuando presenta el informe ayer, dice, este es el curro de las licencias. Claro, y bueno, porque no entiende nada. No sé cuál será el curro. Porque poner 115B3 y poner paro es lo mismo porque va a descuento. Y si no, averiguate con los medios responsables, como el Consejo Escolar o quien corresponda. O sea, tu explicación a decir que por los medios no se dijera que era una asamblea y no que era paro, ¿era esa tu aclaración? Claro, o sea, mi aclaración. Es lo que ellos tienen que estar sabiendo. O el que le informó tampoco sabe nada. Porque le debió haber informado que 115B3 es lo mismo que poner paro. Es lo mismo, cambia el nombre. Listo. Nada más. Aparece una foto tuya con el vicegobernador Mariotto. Sí, fue sacado a la escuela técnica cuando vino un programa de la provincia. Yo no recuerdo que se hizo una gran fiesta en la escuela técnica. Ayer era un congreso de algo, me parece. No recuerdo. Porque vinieron de nuestra... ¿Y por qué crees que, por ejemplo, a esa imagen hicieron hincapié? Porque después, por ejemplo, sale una que te sacó Parisi de su página y la otra aquí en nuestra radio. ¿Y cuál es la de Parisi de su página? No sé. La de Varadero. Las otras te ilustran a vos o simplemente está tu rostro. Pero aquí está con Mariotto. Hay una foto donde yo estoy con anteojos, que falta el secretario de las cooperativas, el profesor Marzano, está al lado mío parado. Tal vez debimos haber salido los dos en la foto, porque en la foto completa estamos los dos. Me recortaron, salí yo sola. Después hay una foto que hay una banderita que es histórica en nosotros y que algún malintencionado, que sabemos nombre y apellido, nos la robó y la quemó. O sea que esa banderita hace por lo menos cinco o seis años que no la tenemos más. Ni siquiera tenemos esa foto nosotros. Ha salido de esas personas que nosotros sabemos nos robaron la bandera. Viste que los trapos, los trapos se cuidan y se pelea por los trapos. Bueno, nos robaron esa bandera. Después hay esa que estoy con Mariotto, no le encuentro el porqué, porque yo nunca me aparté, sea el kirmerista o quien sea, pero estamos dentro de lo que se llama, qué sé yo, no sé, el peronismo. Vamos a redondearlo así. Porque yo soy peronista, no soy ni kirmerista ni nada por el estilo. Yo abrazo la doctrina peronista. A lo mejor por eso, pero no entiendo por qué la pusieron ahí. Porque si yo fuera de Cambiemos, hay funcionarios de Cambiemos que por más que dicen que no son funcionales a este gobierno, no los ponen en los medios nacionales haciendo la vea al lado de los máximos acérrimos contrarios al gobierno de Cambiemos. Y no trascienden nacionalmente. O sea que entonces tenemos que ver de dónde viene esto. Viene de un solo lado. De un lado que nos quiera dividir, que nos quiera hacer desaparecer como gremio. Porque también hay otras irregularidades. Si hay irregularidades con respecto a nosotros, que por ahí puedo haber realmente haber dicho, pasamos el 115B3, no paro, qué sé yo, ¿qué cometimos? Nada. Si total igual se lo iban a descontar. Peor es cobrarse una licencia gremial, no trabajar por el gremio. Vos sabés que también eso existe. Hay muchos docentes que también se abusan de las licencias, María Laura. Vos sabés que esto también es real. Nosotros no. ¿Vos sabés que nosotros no? Nosotros, Fer, no. Cada vez que dábamos esas famosas licencias, con las cuales algunos docentes dicen actualmente estar afiliados a ese gremio, pero ahora no saben qué hacer, porque ahora van todos los a desconto, es porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo digo? Porque el dirigente tenía la chequera de los 115B3. Hola. Sí, te escucho. Ah, creí que se había cortado. Porque retumba. Se escucha mi voz. Yo escucho mi propia voz. O sea, vos decís que pedían esas licencias porque el dirigente las podía hacer él, digamos, o sea, era el que manejaba los fondos. Sí. Hay docentes que han declarado. Y yo me afilié a tal gremio porque me decían, vos firmame esta planilla y yo te lo he visto. Es una locura. Lo que realmente estás diciendo es una locura. Sí, bueno. Y un desprestigio también. Lo sabe todo el pueblo. Pero también es un desprestigio... Preguntándoselo a cualquiera y no me meto más en problema. Preguntárselo a cualquiera. Pero también es un desprestigio para ustedes mismas maestras, María Laura. Por eso hemos luchado, por eso hemos luchado y hemos conseguido esto. Porque ayer, Eduardo... Este se aplique como debe ser. Porque ayer Feynman, más allá de que para mí es... Bueno, me reservo los comentarios. Dijo que esta era la trampa del 99% de los maestros. O sea que el 1% es un... No, no, no. No, será el del 1% porque el 99% de los maestros lo tenemos nosotros acá en Varadero. Y el 1% lo tendrá algún otro. ¿Qué querés que te diga? Es así, bueno, pero no importa, no importa. Vamos al tema. El audio estaba todo aclarado. Ayer tuve que ir a hacer una aclaración porque escuché en otro medio que estaban diciendo algo que no me gustaba. Me presenté personalmente. Bueno, terminamos en una nota. ¿Dónde quedó aclarado todo? Una chanza, fue un decir, fue... Algo que no se puede porque hay gente que no lo entiende o gente que lo mal entiende y lo mal usa. Acabas de decirlo, ¿a un medio de acá de Varadero fuiste a hacer una aclaración? Sí. Ajá. ¿Por qué estaban difundiendo ya el audio desde temprano? No, 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 no. Pero difundían algunas partecitas como dudando de lo que era, de lo que había pasado. Bueno, fui a aclarar. Bueno, nosotros también ayer por la mañana nos había llegado un audio, ese audio, y de hecho aquí la producción lo tenía porque durante el día de ayer nos íbamos a dedicar a tratar de ubicarte para que nos explicaras de qué se trataba esto. Y hoy, bueno, ya la nota a nivel nacional nos hizo prácticamente todo el trabajo de producción ayer. Pero ahora lo que voy es a lo siguiente. ¿Vos creés que desde algún lugar salió con alguna intención que tuvo que ver alguien de Varadero que difundiera ese audio? No sé, no sé. Y bueno, pero el audio salió de acá adentro. ¿Qué le va a importar en Santa Fe el audio de acá de Varadero? Eso desde ya. No sé qué decirte, Darío. Danilo, dale con Darío. ¿Qué es el sector político? No sé, no sé, no sé. Hay algunos que no me quieren, hay tanta gente que no me quieren, pero ayer recibí anoche más de 400 mensajes que mis hijas se tuvieron que levantar y decirme, apaga ese teléfono. ¿Viste? Y yo, bueno, quiero contestarles a todos porque le agradezco a todo el mundo que me apoya y sabe lo que yo lucho por el gremio. Yo, como todos mis compañeros que tengo al lado, nada más que por ahí soy un poco más osada, un poco muy arriesgada. O tengo por ahí una experiencia ganada durante 14 años en la parte provincial. Pero bueno, todo se puede aprender y todos están a la par mía. O tienen un chivo expiatorio en el gremio. Y habrá algunos, sinceramente no sé, habrá que descubrirlo. Ya algunos que lo hemos descubierto ya no están más. Bueno, habrá que seguir viendo quiénes son y habrá que... O hay una cuestión interna ahí adentro que no conozcamos. ¿Una interna? Sí. No, entre nosotros, comisión directiva, jamás. Jamás. Algún afiliado siempre habrá en contra, como hay en todos lados. No sé. Pero por ahí yo no digo más que nada a los afiliados. Porque esto que si bien yo se los pasé a los 70, 80, 90 afiliados que tenemos, ellos lo traspasan a su vez a los grupos de sus escuelas. A los afiliados comunes, digamos. Y qué sé yo, quién puede ser. Por supuesto que vamos a solicitar, ya estamos próximos a las elecciones de nuevos delegados, vamos a solicitar que se extremen los cuidados y todos los demás. Ahora digo, ¿vos también crees que un WhatsApp, un audio, un Facebook es para hacer comunicaciones internas de un gremio? ¿Y cómo no? ¿Y cómo no vamos a comunicarnos? Yo no puedo llamar o ir a la casa de 90 personas. Ni los miembros de la comisión directiva, que somos alrededor de 18 o 20 personas. No podemos ir a la casa de cada uno de los afiliados a avisarle. Aparte es una tontera. ¿Cómo no nos vamos a comunicar por WhatsApp? ¿Para qué está la tecnología últimamente? Bueno, pero evidentemente hoy no lo ha sido porque esto ha tomado trascendencia a nivel nacional. Aparte es una cosa. Según la ley, un WhatsApp, un mail, no son comunicación fehaciente. Porque se puede truchar, se puede cambiar, se puede recortar, agregar. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pero bueno. Ahora, ¿con esto no crees también que, digo, no sé si usar la palabra debilitar, pero sí, digo, de alguna manera genera algunas cuestiones, digo, con la lucha que ustedes venían llevando a cabo? No, debilitar al gremio estas cuestiones, no. Las fortalece más todavía. No, no, si vos hubieras leído los mensajes que recibí ayer. No, no, más fortalecidos todavía. ¿Te llamó Mirta Petrochini? No, 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 porque estaba muy, muy ocupada. Esto fue a la noche tarde. Esta mañana me mandaron a avisar que estaba viendo la forma de aclarar algo desde FEV, pero que estaba reunida, porque están reunidos con el Frente Gremial, para determinar las acciones para lunes y martes. Porque aparentemente son llamados el miércoles. Aparentemente, digo, ¿viste? ¿Vos creés que esto también va con la consonancia Varadel, por ejemplo, con todo lo que hemos venido escuchando sobre él? Y claro, porque no te digo que me dijeron esta la gente de Varadel, y yo que Varadel, que tengo que ver nada. Ahora, pobre Varadel, pobre, porque lo han tomado. Tendrá sus cosas, como las tenemos todos. Pero pobre, porque lo han tomado de punto. Y vos fíjate que esta mañana, ni bien enciendo el televisor, veo los viajes que Varadel realizó fuera del país entre el 2011 y el 2016. ¿Qué les importa? Si se quiso ir a la Cochinchina, a la China, a Tailandia, a donde sea. Ellos, sinceramente, no me corresponde decirlo a mí, pero sé que viajan continuamente, se capacitan en organizaciones sociales, se capacitan en un montón de cosas. ¿Viste? Hay que ver, porque otro medio decía que iban a llanar o iban a confiscar, no me acuerdo el término, los fondos de Suteba. ¿Pero qué estamos hablando? ¿Estamos en la dictadura de dónde? Y estamos como en el medio del mar, donde no hay ni un tronco a la deriva. A manotones de ahogado estamos. Pero bueno, qué sé yo. ¿Vas a pedir un descargo en el programa? ¿Cómo? ¿Vas a pedir algún descargo en este programa, en el programa Animales Sueltas? No, no sé, ya está en manos de los abogados esto. Yo inmediatamente, anoche, cuando el programa estaba en danza, ya hablé y conversé con los abogados. No, yo no voy a hacer nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me importa? A mí no me importa lo que digan, que digan lo que quieran. Dicen tantas cosas de la gente, tantas cosas. Levanten los mails, levanten lo de WhatsApp, todo eso, y también mándenlo a los medios nacionales. Los funcionarios que dicen que más vale, prefieren ver a Messi, no que las escuelas estén en marcha y todo lo demás. Y son funcionarios. Funcionales o no, este gobierno se está matando el hambre con el sueldo de todos nosotros que pagamos los impuestos. Te repito lo que te pregunté hace un rato. ¿Vos crees que esto tiene que ver, o tiene que ver en esto, en esta difusión, de alguna manera, el poder político local? No, no sé, no sé. Lo que sé que acá hay líneas bajadas que son desactivación de los sindicatos, de los gremios. Eso es lo único que les interesa, porque en ellos está la fuerza del trabajador. Entonces, que desaparezcan, como también que desaparezcan los pobres, porque eso de pobreza cero, que se lo crea Magoya, porque yo no me lo creo. ¿Qué va? Pobreza cero va a tener a toda la gente viviendo en un palacio. Ajá. Decímelo cuándo. Te agradezco mucho que nos hayas atendido. Gracias a vos. Gracias. Que tengas buen día. Hasta luego. La buscamos y la encontramos. El testimonio de María Laura Casino, después de lo que ha sido ayer el informe de animales sueltos en el programa que se emite por América 2, donde se presentó ese informe.